Exigencia. Los productores exigen al nuevo secretario de Agricultura y Ganadería del Estado, Jesús Valdés Palazuelos, que cumpla la promesa de pago de 279 millones de pesos para cubrir rezagos de apoyos del presidente de la Coordinadora Única de Productores. De vuelta, ahora que perdió el Partido Revolucionario Institucional, PRI, la Alcaldía de Aome, comerciantes ambulantes amenazan con que, a partir del 1 de noviembre, van a regresar al centro de la ciudad a poner su vendimia. Reunión, en Esquinapa, Enrique Moreno Guzmán volvió a ocupar la presidencia municipal luego de ser derrotado en las campañas electorales por su reelección. Una de sus primeras acciones fue reunirse con los trabajadores, a quienes les pidió su apoyo para sacar al municipio del Bache. Problemas, siguen las deficiencias en el servicio de agua potable que presta la Jumagap de Wasabe. Ahora son los usuarios que se abastecen con el sistema de Tamazul a los que sufren la falta del vital líquido. Peticiones, luego de las quejas que le han llegado al delegado de Vialidad y Transportes, Enrique Pérez por la falta de camiones urbanos en Guamuchil, sale ahora la raza de las garzas a pedir que pase por su terreno una ruta de camiones, ya que tienen que caminar hasta donde pasa el de la Cuauhtémoc cuando ocupan el servicio.